totalmente difuso y está todo escrito la escritura esta es el ideario artiguista esto es lo que dijo Artigas y lo que nos llegó y su imagen surge de las propias letras esa fue la intención que tuvimos y espero que, aunque no esté del todo lograda le llegue a ustedes como lo que es el mensaje de que Artigas está presente más que por su figura, por su legado muy bien aplausos ustedes son buenos yo saludo buenas noches a todos es un honor estar celebrando en el día de hoy la primera actividad de lo que será un año lleno de festejos por la conmemoración del bicentenario de nuestra querida República Oriental del Uruguay en este marco la presentación del libro Artigas, paradigmas y continuidades de nuestra querida profesora Adelia Chegomberri es una oportunidad inmejorable para pensar en qué momento nos encuentran estos 200 años y su existencia como país también para volver a poner en primera escena a ese gran prócer pionero en la construcción de la patria grande que luego retomaron muchos otros caudillos latinoamericanos y ese legado no ha quedado interrumpido cuando venimos a herederos naturales de esa construcción como los presidentes que hoy expresan una sintonía en pos de esa unidad que ya hace dos siglos pregonaban nuestros próceres ahora nos encuentran en un periodo de crecimiento y bonanza para nuestros pueblos que nos permiten recordar y evocar a esas figuras nos dice la profesora Chegomberri en su obra que Artigas nos dio la inspiración independentista nos señaló el camino de la integración el de la igualdad y la equidad económica social ese mismo discurso encontramos hoy en esta nueva realidad política que recorre América Latina materializada y corporizada nuestros líderes que inspirados en el artiguismo más actualizado que nunca ponen en vigencia su pensamiento nada podemos esperar sino de nosotros mismos buenas noches y gracias a todos buenas noches es con singular alegría que traigo la palabra la junta departamental de montevideo su presidenta Cecilia Cairo y todo el órgano que se reunió el día de ayer destinó como representante de la junta departamental en este acto tan importante tan trascendente para el pueblo uruguayo para el pueblo argentino y yo diría para la patria latinoamericana que si algo soñó Artigas fue precisamente con el principio del federalismo una patria grande una patria que hermanacen los americanos del sur y todos los americanos en la lucha por la igualdad la libertad y la fraternidad Delia logra con su libro sus paradigmas, sus continuidades el pensamiento artiguista un sueño un sueño de todos los uruguayos de que la patria que soñaba Artigas avanzase en la organicidad y en eso estamos por algo existe el llamado al sur por algo existe un conjunto de sintonías en los gobiernos de América del Sur en torno a objetivos programáticos en torno a objetivos estratégicos que nos convoque a la liberación nacional definitiva que la emancipación económica que necesitan nuestras patrias la lucha continúa adquiere nuevas formas y en eso estamos y esta obra contribuye por un lado a reafirmar lo que aquí los hermanos argentinos lo han hecho con grandiosidad empatándonos conmoviéndonos como fueron los cientos años del 25 de mayo conmigo